Primera de la cartilla local, se abrieron las portezuelas ya, cuéntamelo a Loya, salió último, rápidamente Sol Corredor, se va la punta por una cabeza, liberado está segundo McAllen, avanzando en el tercero un cuerpo, después Boruca en el último lugar, cuéntamelo a Loya, faltan mil metros, afuera liberado, mantiene la delantera por medio cuerpo Sol Corredor, está en el segundo McAllen, avanzando en el tercero, a unos cinco cuerpos atrás Boruca, en el último cuéntamelo a Loya, 24-2 del primer cuarto de milla, adelante se mantiene liberado, cuerpo y medio Sol Corredor, salió a buscarlo McAllen, sigue en el tercer puesto, en el cuarto cuéntamelo a Loya, faltan 600 metros, liberado por delante, Sol Corredor por dentro lo viene a buscar, en el tercero se acerca McAllen, cuando faltan 500 metros, liberado por delante Sol Corredor y McAllen por la parte interior, viene avanzando en el tercero, 50 a la media milla, adelante liberado, Sol Corredor por la parte interior, le está insistiendo, adelante liberado, Sol Corredor por dentro, lo está atacando con todo, faltan 200 metros, por dentro Sol Corredor, pidió permiso y se fue a la punta, segundo liberado, McAllen en el tercero, cuéntamelo a Loya, cuarto, adelante se mantiene Sol Corredor, mantiene tres cuerpos, el segundo lugar afuera para Boruca, el tercero estrecho allí, McAllen, liberado afuera, cuéntamelo a Loya en el último.